¡Seguimos Educando! Bien, muy bien, muy contento de estar aquí otra vez, acompañando más que nada a los changuitos y las changuitas de segundo y tercer grado. Así es, nosotros sabemos que la escuela es irreemplazable, pero como en este contexto nos tenemos que quedar en casa, porque nos estamos cuidando y estamos cuidando a los demás, seguimos educando para que se haga efectivo el derecho a la educación. Así es, y no estamos solos, no solo en el piso, sino que tenemos un montón de compañeros que están haciendo esto posible, atrás de cámara, en el control, en otros programas, en TV Pública, en Canal Paca Paca, en Canal Encuentro, en la radio, en los cuadernillos y en la plataforma web. www.seguimosedocando.gov.ar Así es, somos un montón de conductores, un montón de equipos, un montón de gente que está aquí, porque sostenemos contundentemente que es importantísima la educación para todos, todos, todos los chicos y chicas de este país, así que por eso estamos aquí. Exactamente, los invitamos a todos los chicos y chicas, y también a los padres, las madres, los abuelos, los tíos, quienes estén en casa, a acompañarnos en este programa que tenemos un montón de contenidos. Pero para empezar, tenemos que presentar a alguien muy especial. Así es, así que vamos a hacer una actividad con ustedes desde casa, hacemos... A ver, pueden hacerlo con los pies también, ¿eh? Y dice... ¡Señor, señor, ro-ro! ¡Otra vez! ¡Señor, señor, ro-ro! ¡Eso! Estamos bailando, seguimos educando, y miren cómo ponen este efecto, señor, señor, ro-ro! ¡Eso! Estamos aquí en Seguimos Educando, y te lo digo a vos que estoy rapeando, dale, anímate, improvisame, dale que hay clases, ¡empezá! ¡Señor, señor, ro-ro! ¡Me encanta! ¡Uy, qué lindo! ¡Muchas gracias, cada vez mejor esa presentación, ¿eh? Hacemos lo que podemos, señor, con mucho amor, sabés que es con mucho cariño, que te bienvenimos a este jueves. Casi que estamos llegando al final de la semana, casi que llegan las vacaciones de invierno, chicos. ¡Casi que llega el cumple de mago! ¡Ay, el cumple de mago de mañana! ¡Ay, el día de ser cumple de mago! Que de hecho, yo quiero contar algo, porque para mí, el día previo a mi cumpleaños es como 24 de diciembre, 25 de diciembre. ¡Claro! Yo ya voy, ya siento la vibra, de hecho, esta mañana me llegó un desayuno de mi amigo Stevie, te quiero. ¡Qué genial! Gracias, estuve ahí desesperando feliz, así que yo ya estoy, te digo, feliz, feliz de la vida. Bueno, ya empezamos a festejar, entonces hoy, que sabemos que fecha es jueves 2 de julio. ¡Ay, voy a poner la fecha! Yo voy a poner la seño ahí en el pizarrón. Ustedes, mientras tanto, nos pueden comentar. Oh, a ver, dos propuestas les hago. Si hoy es su cumpleaños, nos los pueden contar. Y si no, pueden mandarle regalitos a alguien que va a cumplir años front. ¡Ay, yo te digo! Me llega a mandar a alguien un dibujo para celebrar mi cumpleaños y yo me caigo y me levanto. Bueno, están a tiempo, porque por suerte tenemos el hashtag cumple ese, que lo usamos, por supuesto, para que podamos festejar junto a todo el país, aquellos que cumplen años. Como el caso de Mauri es mañana, si quieren mandarle saluditos, lo pueden hacer. Pero si hoy es su cumpleaños, ¿qué pueden hacer, Mau? Pueden subir una foto a sus redes sociales con el hashtag cumple ese E. Y nosotros vamos a estar compartiendo y celebrando con todo el país. Y yo tengo cumpleaños, tengo cumpleaños. Tengo que saludar especialmente a la tía Lucy. ¡Feliz cumpleaños! Acá le mandamos un beso grande. ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños, muy bien! Esperamos que la estés pasando increíble. Si ustedes también cumplen como la tía Lucy hoy, o como Mau mañana, o quizás cumplen en el fin de semana, que justo no nos vemos, no hay problema, pueden mandar una foto con ese hashtag. Pero si nos quieren comentar otra cosa, también lo pueden hacer, ¿no? Así es, porque todos los dibujos que estén haciendo en su casa, lo que están merendando, sus mascotas, sus plantas, lo que ven por la ventana, cómo está el clima, cómo está el cielo, todo lo pueden subir a sus historias y etiquetar a arroba canalpacapaca, arroba seguimos educando, arroba tv-publica. Ahí está, le piden al adulto que esté en casa que nos preste Instagram un ratito y que nos ayude a subir esta historia. Pero si, por ejemplo, lo que quieran no es compartirnos algo que están haciendo en casa, sino que nos quieren comentar que tienen una duda, algo que no entendieron del programa, ¿qué hacen? ¡Ay, Agustina! ¿Qué? ¡Tengo una duda! ¡Ay, bueno, no te preocupes, no hay ningún problema! No hace falta que tengas Instagram, hace falta que tengas un teléfono, sí, que tengas la aplicación WhatsApp. Ok, WhatsApp. Que puedas escribir tu consulta ahí y la mandes al número 11-667-98209. Y aclara, por favor, tu nombre. Mi nombre, Mauricio. ¿A qué grado vas? A tercer grado. Sí, ¿y de qué provincia me mandas? Soy de Corrientes. Perfecto, listo, sí. Nosotros lo recibimos acá, sabemos bien estos datos, contestamos cómo corresponde y quedan todas las dudas saldadas. ¡Me encantó! ¡Está buenísimo! Entonces, ahora que pudimos sacarnos todas estas dudas, ¿qué te parece, Agustina? Y vemos los temas que nos tiene preparados el señor Ro para el día de hoy. Muy bien, ahí está la señor Ro, escribiendo rapidísimo, como siempre. Terminando con la clase especial que tenemos hoy, pero como siempre empezamos con matemática, ¿no, señor? Matemática, vamos a ver, estimaciones. ¿De qué estimado? Un resultado estimado. ¿Qué quería decirte? Aproximado. Ah, no tiene que ver con prácticas del lenguaje, con escribir una carta a la matemática. No, no, no. O con tener mucha estima, por ejemplo. ¿Que la queremos mucho la matemática, es eso? La requiere, ¿aprendieron a quererla o no? La verdad que es. Sí, yo estoy in love con la matemática. Estimación aproximado. Ahí está. Sí, un resultado aproximado, eso es lo que vamos a ver. Prácticas del lenguaje, seguimos con cuentas con zorros. Perfecto. Buenísimo, que nos pueden seguir mandando sus dibujos de zorros, ¿eh? Que estamos recibiendo unos zorritos preciosos. Hermosos, la verdad que sí. Ciencias sociales, vamos a seguir con plazas y parques, en este caso, plazas como espacios emblemáticos. Opa, claro, un emblema, como un lugar importante. Vamos a ver por qué, muy bien. ¿Clase de plástica? Claro, porque hoy es jueves y viene la señorati. Así que vayan aprontando, si en casa tienen, tenemos la plaquita para que ustedes vean los materiales que podemos necesitar para esta clase. Dice, para la clase de plástica, preparar... Los trabajos que realizamos durante las clases. Y materiales son hojas de papel y marcadores. Buenísimo, así que si estuvieron haciendo trabajos de plástica, ya saben, los van buscando porque vamos a trabajar con todos ellos. Buenísimo, así que atenten a mano. Algo para escribir, algo para dibujar y lo que hayan hecho, si nos los quieren mostrar, que también lo pueden compartir a través de Instagram. Y si tenemos suerte, llegamos al... ¡Cuento! Buenísimo. Bueno, un montón de cosas tenemos hoy, así que, ¿qué te parece si vamos a escuchar el himno para poder empezar esta clase? Muy bien. ¡Al himno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ahora sí, que hemos escuchado el himno, podemos empezar la clase y empezamos con nuestra queridísima matemática. Estimada matemática, vamos a empezar con vos. Señora, ¿se acuerdan que estuvimos trabajando con este juego de la telaraña, que estuvimos haciendo cálculos, que venimos haciendo cálculos en estas clases? Y también hacemos, que yo siempre les digo, ¿cuánto les parece que va a dar? ¿No? O cuando jugamos con el vuelto, ¿se acuerdan cuando hicimos vuelto? ¿Y cuánto te tiene que dar de vuelto? ¿Cuánto te tiene que sobrar? Siempre hablamos de los aproximados. Aproximados. O nos acercamos a los redondos a veces, ¿no? Que también es acercarse aproximado a algo. Exactamente. Ahora vamos a ver todo eso. Y para eso vamos a hacer un cuadro. Cinco, seis, siete, va. Todo podemos explicar. Con cuadros, con cuadros. Los números podemos anotar. En el cuadro, en el cuadro. A la señor Ro le encanta usar el cuadro, el cuadro. El cuadro de la señor Ro. Porque usamos muchos cuadros. Usamos todo el tiempo, muy normal lo que acaba de pasar. Qué presentación. Muy bien. Bien, miren, miremos este cuadro, cómo está formado, ¿no? Tiene cuatro columnas. En una voy a poner los cálculos que vamos a pensar. Muy bien. Después voy a pensar si ese cálculo, la respuesta, ¿no? De ese cálculo, la resolución, me va a dar menos que 50. O me va a dar más que 50. Y después voy a pensar cómo me di cuenta, ¿no? Cómo se dan cuenta. Así lo van preparando en casa también y a ver qué respuesta dan, ¿no? A estos cálculos. Yo voy a poner este cálculo primero. La señora sigue anotando cálculos. Ustedes pueden ir haciendo este cuadro, el cuadro en su casa. Que está buenísimo. Solemos usar cuadros de doble entrada, como es el caso de este. Que tenemos los cálculos en la primer columna y varias respuestas que colectar en las otras columnas también, ¿no? Como siempre, los cuadros nos ayudan a poder visibilizar, como mucho más fácilmente, las respuestas y organizar la información. Exactamente. Y miren, tenemos varias cuentas de suma, de resta. Y la idea es ver si son con números el resultado más grande o más chico que 50. Así que vamos analizando mientras vemos lo que escribe la señora. Ahí está. Miren, hice dos cálculos de suma y dos de resta. Muy bien. ¿Sí? Bien, ¿empezamos con el primero? Dale. ¿Qué le parece? ¿Puedo ir yo? Sí, claro. Veamos. Tengo 32 más 32. Más 32. Y yo tengo que decir si me va a dar menos que 50 o más que 50. Pensemos eso primero, ¿no? ¿Qué te parece? Y para mí, pensando en los estimativos, va a dar más que 50. ¿Por qué? Porque 32 yo lo puedo redondear en 30. Y 30 más 30 es 60. Ahí está. O sea, que ahí ya está, digamos. Más que 50, claro que sí. Claro. Entonces, podemos pensar que vos pensaste en redondear. Sí. Hacia el 30, ¿no? Redondear. Ah, redondear. Ahí está. Redondear. De redondo. Redondear a... 30. 30 más 30. Haciste ese estemativo. Por eso decimos redondear, ¿no? Porque es un número redondo. Redondear, exactamente. Ahí lo vamos a arreglar bien. Muy bien. Ah, está bien. Se entendió igual, señor. Es que vamos hablando, escribiendo todo el mismo tiempo. Hay que estar atentando. Redondear a 30 más 30. Muy bien. Bien. 24 más 19. ¿Qué les pasa? Y acá también podríamos redondear si quisiéramos. Por ejemplo, el 19, que está muy cerca de un número redondo, que es el 20. Muy bien. Entonces, sí. Llego a 20 con el 19. Sé que me faltan 30 para llegar a 50. Y en este caso, no. Así que igual se me ocurre también otra alternativa, señor. Pero 19 a 20, pensaste. Claro. Y a 20 sé que está a 30 de 50. Y como el otro número es más chiquito, me doy cuenta que va a dar menos que 50. También podemos redondear, por ejemplo, el 24, redondearlo en 25. Eso iba a decir como la tal alternativa. Y saber que el 20 y 25 te da 45. O sea, que ni eso. También. O si sabemos, como siempre, que la mitad de 50 es 25. A 24 o a 25, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Y eso puede ser. Si nos damos cuenta que 24 lo lleva a 25 y 25 es la mitad de 50. Así que necesitaría otro 25. Y sin embargo... O más. Claro, o más. Y sin embargo tengo un 19. Tengo un 19. Muy bien. Bien, pensando en las mitades. Bien. Ahora las de restar. A ver. Ay, esto es re difícil. A ver, capaz que me equivoco, ¿eh? Ya voy anticipando. Igual está perfecto porque así aprendemos. Estamos anticipando. Después vamos a hacer los cálculos exactos, ¿sí? Por eso acá no lo estamos resolviendo. Estamos haciendo estimación. Estamos pensando aproximadamente cuánto me va a dar. Y en este caso tengo un límite, ¿no? Yo les puse un límite. ¿Puede dar menos que 50 o más que 50? ¿Qué les parece? Y así es cual. 76 menos 38. 76 menos 38. Yo, mirá el cálculo que hice. Yo sé que 76, si lo fragmento, es 50 más 26. Entonces, para que sea más que 50, le tengo que restar hasta 26. Y acá le estoy restando 38. O sea, me estoy pasando. Entonces, seguramente me va a dar menos que 50. Sí. O también pensar que 76, si fragmento el 38, y yo sé que 76 menos 30 ya me da 46. Claro. Así que es menos de 50, seguro. Sí. Entonces. Fragmentando alguno de los números nos damos cuenta. Capaz que así podría ser un buen resumen para nuestro 4. 4. Exacto. Fragmentando alguno. Claro, porque ya pensándolo, 38 es casi 40. 76 menos 40. Mirá, ya me recontrapasé. Claro, o si el 76 también lo redondeo hacia el 80 como para tener una idea estimativa. Por ejemplo, 80. 80 menos 40. Menos 40. Que me da 40. Porque 40 por 2 es 40. Más o menos me da 40. 40 por 2 es 80. Bien. Así que, no, me da menos. Me da menos. Bien. Y 64 menos 8. Y ahí es bastante simple porque el 8 está cerca del 10, ¿no? Así lo podemos calcular. O sea, 64, yo le sacara 10, llego a 54. Pero como le saco 8 nada más, llego a 56. Ahí hasta puedo hacer el cálculo rápidamente para darme cuenta que va a dar más que 50. Más que 50. Porque a 64 ya sé que le tengo que restar 14 para llegar al 50. Y acá me piden que le reste 8 nada más. Entonces, va a estar cerca, va a ser más que 50. Exactamente. Muy bien. ¿Hacemos los cálculos bien? Dale. Si quieren pueden ir chusmeando este cuadro así como quedó. A las conclusiones que llegamos nosotros. Quizás ustedes se dieron cuenta de otra manera. Y también es válido. Y por supuesto, nos lo pueden compartir también a través de Instagram. Sus cuadros, sus actividades, sus cuentas, su pizarrón. Que algunos chicos tienen lo que quieran. A través de las redes. Arroba Seguimos Educando. Arroba Canal Paca Paca. Y arroba TV Guión Bajo Pública. Bien. Ahora veamos entonces los resultados oficiales. Tenemos 32 más 32. Es muy sencillo porque hago 30 más 30 es 60. 2 más 2 es 4. En este caso. Entonces me quedó 64. 64. Muy bien. Si fuera cuenta parada también, ¿no? 2 más 2 es 4. 3 más 3 es 6. Y ahí llegamos al 64, que es claro que es más que 50. Este es el resultado, que es más que 50. Muy bien. Segundo cálculo. Y acá podemos hacer, claro, 24 más 20. Por ejemplo, si redondeáramos el 19, como dijimos, es 44. Pero como es 19, 43. Claro. 43 es mayor o menor. Es menos que 50. Perfecto. Se entiende, ¿no? Lo dije muy rápido. No, no, no. Perfecto, perfecto. 24 más casi 20. Vos lo pusiste en 20. Este número. Ahí está. Eso sería 44. Y te daba 44. 44. Y como es 19, dio 43. Así es. Muy bien. Nosotros ponemos así. Muy bien. Ese fue el estimativo, ¿no? Mentalmente. Y ahí nos dio el resultado. Muy bien. Bien. El que sigue es 76 menos 38. ¿Yo qué haría con el estimativo? 76 menos 40. ¿Sí? Que entonces si le voy sacando de 10, tengo 66, 56, 46, 36. Muy bien. Pero yo acá no tengo que restarle 40, tengo que restarle 38. O sea que me pasé dos números. Entonces 36, 37, 36. Ahí estoy perdido. 76 menos 40, está bien. Me da 36. Pero yo no resté 40, resté 38. Entonces 38. Entonces. ¿Qué quedaría? ¿Está bien, no? ¿Qué da? Sí, sí. Sí, exactamente. Ahí va. ¿78? Sí. Claro, porque si yo lo hubiera restado 42, me quedaba 34. Claro. Pero lo resté 38, o sea que me quedo con dos más. Porque ya al revés de la suma. Claro, vuelvo a sumar esos dos que me saqué, así como Agustina, por ejemplo, cuando estaba haciendo la suma, en lugar de 44 le quedó 43, porque le sumó 19 y no 20. Exacto. Y a mí me quedó 38 en lugar de 36, porque le resté 38 y no 40. Exacto. Así es. Porque le sumó 20, no 19. ¡Uf! Mi cabeza está haciendo así. ¡Wow! Entonces. Y además si hubiéramos sabido que el 76 es el doble del 38, que el 38 es la mitad de 76. Pero como es un cálculo un poco más complicado, no me era fácil saber cuánto era la mitad de 76. La verdad que no. Y 38 es menor que 50. Menor que 50. Entonces está perfecto. Y acá. Y 64 menos 8, yo había dicho de acercarme con el 8 al 10, pero se me ocurre otra manera, señor. Como el 8 es dos veces 4, a 64. Le restó 4, le restó 4, llegó al 60. Bien. Le restó 4 más, 56. Otra forma, que no la habíamos dicho antes. Es mayor que 50. Es más que 50. Es más que 50. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Qué increíble, ¿no? Se da cuenta que haciendo los estimativos o los aproximados, yo voy a saber que si me sale una confusión cuando lo voy a hacer así, calcular exactamente, y tengo una duda, y de repente pienso que me va a dar 80 y pico, y no, 80 y pico no, porque en el estimativo o en el aproximado yo sabía que me tenía que dar menos que 50. Claro. Es para eso, no para un cálculo exacto, sino para aproximado. Claro, que además generalmente cuando hacemos aproximados o estimativos, sumamos o restamos algunas cifritas como para acercarnos a los redondos, y eso hay que estar muy atento, porque son las cifras que dejamos acá en la memoria que no hay que olvidarse de anotar después, y nos damos cuenta que hay un montón de maneras de hacerlo, y que cada quien puede buscar la que le resulte más simple. Y también está bueno ir de a poquito. Nosotros acá estamos tratando de hacerlo todo mentalmente, pero uno si lo hiciese en papel, iría anotando todo y sabiendo, me llevo esto acá, me llevo esto allá, y lo vas haciendo como con todo el procedimiento. Sin duda que sí. Así que no se sientan mal si no lo pueden hacer todo mentalmente. A mí siempre me pasaba, por ejemplo, cuando íbamos a algún restaurante o algún cálculo, mi hermano, que es contador y es muy ágil para las matemáticas, él te dice, ah, sí, 347 dividido 27 es tanto. Y yo, ¿cómo lo hizo? Y bueno, porque él tiene todas esas estrategias ya muy aprendidas. Nosotros las estamos aprendiendo de a poco. Tiene una profesión que se lo permitió practicar durante mucho tiempo para que le salga así. Nosotros tenemos una edad que quizás estas cosas ya las probamos y nos salen de esta manera, pero cada quien encuentra la facilidad y si no, busca ayuda. Pidan en casa que nos puedan dar una mano a alguien mayor, sea el adulto responsable, un hermanito, un primo, quien esté ahí. Pero si los adultos están por ahí a mano, llámalos en este momento porque tenemos una información muy importante para ellos y ellas. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer efectivo sin tarjeta de débito ni cuenta bancaria? Cualquier persona con una cuenta bancaria te puede enviar dinero para que lo puedas extraer. Esto se hace generando una orden de extracción. ¿Cómo genero una orden de extracción? Solo necesitas tu cuenta bancaria y el número de DNI de la persona a la que le querés enviar el dinero. Lo podés hacer desde tu home banking, la aplicación de tu banco en el celular, un cajero o terminal de autoservicio. Es importante usar múltiplos de 100, por ejemplo, 500 o 1.200. Ojo, no te olvides de informarle a quien le enviás el dinero, la clave de la operación, el importe por el que fue generada la orden. ¿Cómo retirar el dinero que me enviaron a través de una orden de extracción? Acercate al cajero automático habilitado para estas operaciones más cercano a tu casa. En la pantalla principal, seleccioná la opción Iniciar. Presioná Extracciones. Ingresá tu DNI y presioná la opción Continuar. Ahora, ingresá el código numérico que te enviaron y presioná Continuar. Ingresá el importe exacto que te enviaron. Retirá el dinero y el comprobante. Cuidémonos entre todos y todas. Estamos temas coronavirus porque no podemos salir. Que no quiero que se fúen bien nadie con el coronavirus. Y coronavirus se fue nada con los vasos de la calle. Para no firmarte te que no se vieron ni las manos. Y también coman. Están en la casa de los tíos. Tu mamá te hace enfermar con la casa de la abuela. Quiero ir a la escuela y a mi compañero a jugar y a comprar. Y a la plaza. Cuando salí, ya voy a darle un abrazo a mi abuela y a mi abuelo. Sí, sí, sí. No, no. No, no. No, no. No, ahí está. Quiero ir a la escuela y me abuelo. P noticing la clágen. Que no se sabe bien. No, no. No, no. No, no. Continuar. Huelo ir a la escuela y te bajar en laская. Paola Vкус està te